A origes del Caribe, Santa Marta es un destino histórico y mágico. Y ahora, de cara al futuro, surge una marina internacional para recibir yates, veleros y cruceros venidos del resto del mundo. Todas las formas de turismo nacional e internacional constituyen su vocación natural. Encantos le sobran. Entre esa rica herencia cultural del pasado y los horizontes de tan promisorio futuro, el sector hotelero se moderniza a tono con los exigentes viajeros del nuevo milenio. Hotel Santa Marta Real es el último gran suceso de la Hospitalidad Samaria. Con solo ingresar, las texturas naturales reverdecen lobby adentro, para acoger mullidamente al huésped recién llegado. La recepción es inmediata y cálida, nada como sentirse en familia. Ambientes interiores son pulcros, funcionales y acogedores. Están aquí las grandes ventajas y los más pulidos acabados de la arquitectura moderna. Contra el muro color de trópico, su fuente encascada, promete frescuras inéditas. Las suites matrimoniales del Hotel Santa Marta Real son amplias e iluminadas, plenas de confort. Para las dulces promesas de una luna de miel, está el nido amoroso y excitante de la suite de los novios. Contigo, a sus padres, los niños hallan la atmósfera precisa. El derroche infantil descubre aquí los encantos de ese reposo que de nuevo energiza. Estas alcobas, de tres camas, les abren ventanas a sus sueños de aventuras. Es primordial la seguridad de los huéspedes. Solo, mediante tarjetas inteligentes y personalizadas, es posible ingresar a las alcobas y suites del Hotel Santa Marta Real. El hotel dispone de un salón de eventos para reuniones empresariales, con todos los equipamentos tecnológicos que son de rigor, video bin incluido. El espacioso y bien señalizado parqueadero del sótano brinda con seguridad y confianza los cupos necesarios para tantos vehículos como huéspedes haya. Huéspedes que, al momento que deseen, tienen la opción de conectarse con el resto del mundo mediante nuestro servicio de Internet de banda ancha. Nuestros comedores, con su abanico de menús internacional, marinero y típico costeño, mediante el oficio de sus especializados chef, están surtidos por una higiénica y reluciente batería de cocinas integrales. De frente a la hermosa bahía, y estratégicamente localizado sobre la línea del paisaje que va del mar Caribe a las cumbres de la sierra, la azotea del Santa Marta Real es un privilegiado mirador donde tales panorámicas se disfrutan a placer, con servicio de bar y comedor, ya sea en familia o en plan de romance. Todo está cerca y a la mano, y el entorno es encantador. Allá enfrente, el morro, y acá, la bahía, el camellón, el centro histórico colonial, el paseo del fundador Bastidas, y la playa, la más reguardada playa del Caribe, la de fondos coralinos y un cerco de montañas que mandan su aliento fresco a toda hora, a sentarse y evocar mientras los niños juegan entre las olas mansas y su espuma. Turismo programado o de aventura, viaje de ocasión o vacaciones, semana de convención o de congreso, temporada de fiestas o visita ocasional, la más innovadora opción de hotelería moderna, hospedaje confortable y óptimo servicio en la capital del Magdalena, la brinda su moderno hotel, Santa Marta Real. ¡Gracias!